¡Penal para el Schalke! ¡Venga papi! ¡Hágalo! ¡No! ¡No! ¡Hey qué tal mis amaditos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un Oarchimera ... y me van a encontrar en el SuperVideoblog El día de hoy... ¡Ay! Partido... ...y vamos... a ver, Schalke contra Hertha de Berlín aquí nos acompaña de Alemania, Celeste, México y de Italia, Hurra Más información www.alarm.org Ya estamos a punto de entrar en Feltings Arena. Ya pasamos los filtros de seguridad, ya nada más hay que buscar nuestro bloque, aquí está, 61, hay que buscarlo. Si es bandita, estamos como a una hora de que empiece el partido, a ver qué tal está. Miren qué belleza de estadio, no se puede estar arriba, pero pues el pedo fue donde encontramos su lugar, y allá ya salieron los porteros a calentar. Ya salió el Schalke a calentar, banda. Ya salió el Schalke a calentar, ya salió el Schalke a calentar. Ahí están, poniendo las alineaciones, y después escuchan cómo gritan los nombres. Banda, neta que estoy súper emocionado, y todavía ni siquiera comienza el partido. ¿Estás emocionado? ¿Qué pedo, perrío? ¿Estás emocionado? Sí, súper emocionado. ¿Alguien, Chalke? ¿Alguien, Chalke? ¡No, no, no, no! Schalke, si es su equipo favorito. ¡Gracias! Una locura, neta, estar en el estadio. ¡Gracias! 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 ¡Empeñito Tedesco, ¡el emperador! ¡Noi, classus madre! ¡Gol! ¡Grande! ¡Mayón Nacionado! ¡Penal para el Schalke! ¡Venga papi! ¡Hágalo! ¡No mames! ¡Panculo! ¡Panculo! Ahí están los aficionados del Gerta Y de este lado La barra del Schalke Acabamos de comprar unas cervecitas Dos euros ochenta Algo así como cincuenta baros Más o menos este vasito Pero pues ya que Ya sabemos que en los estadios los precios están Más cariñosos Tiro de esquina y ¡Uy! ¡Déjale! ¡Hágalo! ¡Hágalo! Aquí el de la Cheve es diferente Trae una mochila En vez de tener una charola Es ese banco de naranja La banda Va perdiendo el Schalke uno cero Pudiendo ir ganando Fácil 3-1 Hay un penal Y dos claras Normalito Normalito Yo voy ganando Yo voy al otro partido Y no sale nadie Otro equipo Otro equipo ¿Qué tal tu opinión? Salud Salud El de la Cheve es El manda a la barra del Gerta Ya prendió otra bengala Y Schalke sigue perdiendo 1-0 Venga, 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 venga ¡Venga, la padrino! Una completa locura Acaban de decir Que el total de gente en el estadio Son 60 mil ciento y tantos aficionados Son 60 mil ciento y tantos Osames Son 60 mil ciento y tantos ¿Qué tal? ¡Qué tal? No hay Qué tal. Québralo yo lo pago ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! No más eso que faltaba Gol del Hertha 2 a 0 No puedo creer que perdió de la manera más inesperada Bandita Segundos de terminar el partido Ay, Schalke Y ya saliendo del estadio, banda Todos desconsolados Porque perdió el Schalke 2 a 0 Se pasan de... Ustedes saben ¿Cómo fue tu primer partido? Tu primer ida a un estadio, neta Estuvo chido La verdad yo no sé nada de fútbol Y creo que le aposté al que Al que no... Al que iban todos en contra Y gané una apuesta Estuvo chido Ahí lo oyeron, banda Palabras inmortales Del Aldo, apúntenla Bueno bandita, hemos llegado al final De este Super Chimera contra Super Video Vlog Perdió Schalke, yo quería que ganara La neta Pero pues ni pedo ¿Qué pensaste de la match? Fue muy malo Quiero llorar ¡Fanculo, cazzo! No, como 100 veces ¡Fanculo, cazzo y todo esto! ¡Fanchaiza! Dale like, suscríbete, compártelo Enséñaselo a tus abuelitos, a tus tíos Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Fanculo, cazzo y todo esto! ¡Fanculo, cazzo y todo esto! ¡Fanculo, cazzo y todo esto!